De refuerzo. De apoyo emocional. Falkina, peleaba. Ahora vamos a disfrutar muchísimo, por favor. Y hemos visto antes la cara de Mateba. La decepción. Qué bonito ejercicio este. ¡Bravo! La decepción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es! ¡Qué preciosos! Pelos de punta. Esta gimnasta me pone los pelos de punta. Qué hábil ha sido en ese lanzamiento en que ha caído ella. Ha hecho el mortal adelante. Y ha visto que veía en largo. Y ha dado un empujoncito para que no se le pueda y cayera bien la bola. Qué manos, qué miradas al infinito, ¿no? Es precioso este ejercicio. Todos los de ella me gustan. Quizás el de las mazas es el que menos, pero es tan especial esta gimnasta. Laura, quiero que se meta entre las 15. Directa, por favor. Pues vamos a ver. Directa. Vamos a ver la media que ha tenido ahora. Vamos a ver. Está mirando. Falkina. Estaba mirando a ver qué nos había conseguido. No sé si lo puedo ver.